Hey, 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 Gemma in the building. Hola, ¿qué tal? Soy Gemma, Gemma, de Gemma in the Chip, y estoy aquí porque os dije ayer que el domingo venía cargadita de vídeos nuevos, tres, pero diferente, porque por un lado tenemos a Vini, 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 aquí a mi derecha, en los teasers de Rockstar, que vuelven a traer una moda muy chula, que a mí me encanta, que es la de el Smokey, los ojos como ahumados, que eran tendencia antes y vuelven, parece ser, por lo menos ellos lo llevan y ellos todo lo que llevan lo vuelven tendencia, así que he dicho, ¿y por qué no hablamos de Street Kids? Y me maquillo, como ellos, como ellos lo llevan, que guapo está Vini, mirad mi set nuevo, de verdad, lo siento, son los recursos que hay, yo sé que no me juzgáis, que soy buena gente, y es lo que creo que voy a tener que quitar el micro para pintarme, verdad, y para hablar, porque esto no se sostiene solo, esta innovación de la ciencia, que es un micro, perdón, un micro pinchado en un lápiz de cejas, esto no es algo que cualquiera pueda sostener. Bueno, me voy a recoger el pelo, a ver si sube esto un poco más, Gemma, ya va siendo hora de que te vuelvas a echar el baño de color, pero es que os digo la verdad, mira camarita, pues que no tengo ganas, la verdad, tengo esto de raíz, ¿qué hacemos? A ver, pues, os voy a dar mis truquillos, y ya de paso, os voy a enseñar a hacer un hermo, que hay como el de ellos, que se ha puesto de moda y vamos hablando de, ¿habéis visto el nuevo cuadro que ha publicado Hyunjin? Es que este chico no sé cómo lo hace, pero todo lo que publica, esto es corrector, yo no uso base de maquillaje, ¿vale? Yo uso corrector y con esto ya tengo como padeo la cara, así. Pero no solo eso, ahora os sigo hablando de lo de Hyunjin, que quiero enseñar esto. Esto es un producto de Technic, que es una imitación del, que lo tengo, del Charly, Charlo Tiburi, mirad, lo que pasa que es un poco más oscuro, pero esto da como brillo, y me lo voy a echar hoy, pues, porque vamos a hacer un maquillaje completo, como muy de star. Y yo, como soy más blanca que un fantasmico, esto lo recomiendo mucho, esto solo da como brillo cuando lo extiendes, así se ve muy escandaloso, pero cuando lo extiendes da como, pues, el brillo, no sé si conocéis el famoso producto de Charlo Tiburi, que usaban para los modelos, mi brocha está pidiendo tierra. A lo mejor se me queda todo mezclado, se me pegan los pelos estos. Vale, pues yo lo que hago es echármelo así con un mezcladito. La verdad es que ya esta brocha se está volviendo incómoda. Esta es la brocha de NYX, que a mí me encanta. La tengo ya hace un par de años, y parece que ya no le gusta su trabajo. Si oí ruido raro de fondo, que parece el Baby Yoda, es mi perra. Es Danby, que ya la conocéis. ¿Veis? Al mezclarlo, se queda muy chulo. Y le da un toque así como de brillo, mirad. El efecto que hace esto es darle brillo a la cara. Esto vale 12,99 euros. Technic es una marca de muy bajo coste y es muy barata, ¿vale? Aquí, por lo menos. No sé, pero que vamos, que tenéis clones de Charlo Tiburi en todos lados. Lo han sacado, Elf, lo han sacado muchísimas marcas. Muy barato. El producto real vale como 50 y pico. Bueno, esto también es de Technic, un poco de colorete. Vini, vini, vini. Qué guapa. Yo el colorete es mejor que os lo echéis en la palma de la mano. Últimamente te me gustan usar más los productos en crema. Porque a las pieles que ya van teniendo alguna arruguilla, que no es mi caso. Pues viene bien. Mejor el producto en crema, siempre. Y el colorete lo ponemos aquí arriba. Ahí, bien de colorete que se lleva. Tenemos que tener en cuenta un factor, que ya lo veréis luego. Que es que a mi piel cualquier toque la pone roja. O sea que muchas veces el efecto que veis no es el que se va a quedar. Porque se pone rojísima. Y luego se le baja el tono. Porque es simplemente de tocarla. De toquetearla. Vale. Muy fan del colorete. He aplicado dos puntitos. Yo ya aquí me pondría máscaras pestañas y me iría tan guay a tomarme algo. Pero vamos a hacer el esmo que hay y vamos a seguir. Vamos a poner iluminador también de technique. Es que últimamente, claro. Tengo de marcas más caras de antes. De mi afición. Claro, eso se acumula. Eso no se gasta así tan fácil. Pero estoy usando los últimos productos. Porque son productos baratos. Y por si podéis conseguirlo y os apetece. Bueno. Sobre Strikets. Que me lío. El Comap tiene muy buena pinta. Los estilismos y el maquillaje del Comap. Tiene muy, muy buena pinta. Sobre todo este. A mí es el que más me ha gustado. Este que salen como de piratillas. Así. Es que es lo que siempre lo he dicho. Mira. En el caso de Vin. Vin. De Vinny. No le favorece mucho más su color natural de piel. Su color natural de pelo. Que otra cosa. Está guapísimo. Tremendo. A mí cuando me lo ponen de rubio y eso. Pues sí. Estaba guapo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. A mí me gusta más. Igual que me pasa igual con su min. Me gusta moreno moreno. Con Aien también me gusta moreno moreno. Ahora con Félix y un jean. Incluso Manchan. Me gusta. Súper moreno. Con Aien no me gusta que prueben tanto los estilismos. Porque considero que están así muy bien. A ver. Este bronceador es de Fenty. Tiene ya dos años. Fenty Cream. Que está súper. Ya está en la última. Porque lo que vamos a hacer es marcar. Es en crema también. Lo tenéis de marcas muy baratas también. Si queréis información me preguntáis. Mirad. Vamos a marcar lo que es. Un poco el contorno. Y la gente dirá. Primero va esto. Antes que el colorete. Pues yo lo hago así. Y no pasa nada. Mira hoy tengo un aleje. Bueno que me voy. Del tema. Faltan cinco días. Para el comeback. Cinco días. Estáis preparados. Nos van a dar. Nos van a ir dando la turla a partir de hoy. Con vídeos. Cosas nuevas. Ya salieron ayer los nuevos teasers. Que son estos los de cerca. Y con su. Lo que piensan que es. El sentido de. De Joy. Porque ayer descubrí. Me voy de un tema a otro. Tenemos que hablar de la de Hyunjin. Ahora os lo cuento. Mira me he hecho por aquí para hacer. Dar una forma más ovalada a la cara. Se me quedó. Muy oportuno. Muy natural todo aquí. Esto es como si fuera un directo. Es que yo. Esto lo quiero hacer en directo. Y ayer lo iba a notificar. Pero digo. De hecho probé. A ver si funcionaba. Pero no había nadie. Y era como. ¿Qué haces? Pues para eso lo grabas. Normal. Y ya está. Pero. Me gustaría hacer un directo. Así. Maquillándonos o lo que sea. Y. Y hablando. Que os pueda leer. Los comentarios. Que podamos interactuar. Bueno. Lo que ha pasado. Es que Hyunjin. Ha subido hoy. Una nueva pintura. Y parece. Una pareja. Besándose. Y claramente. 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 Bueno. Claramente tampoco. Porque es un poco extracto. Es tipo. Es tipo. ¿Cómo lo diríamos? Picasso style. Es un poco Picasso. Así como. Muy surrealista. Tal. Pero se adivina un poquito. Se adivina su intención. Y es que parecen que son. Dos chicos. Besándose. Aquí. Bueno. Pues me he puesto la sombra en crema. Que no sé si he podido. Porque se ha puesto la dambia ladrar. Y he tenido que hacer como. Otra parada. Bueno. Creo que me voy a hacer el Smoky. En marrones. Porque me quedan mejor a mí. Los marrones. Aunque. Si soy fiel. A lo que ellos están haciendo. Es un Smoky en negro. Pues debería ser un Smoky en negro. Bueno. Hemos puesto la sombra en crema. Y ahora cogemos. Y le vamos a dar. Para fijarla. Un toque de marrón. Yo voy a usar. Estoy usando la paleta de My Crazy. Y mi amiga Leti. Voy a usar el marrón oscuro. Y voy a empezar por fuera. ¿Veis? Siempre con un. Una brochita de estas. Y nunca la apretamos. No está apretada. Está como. Flotando encima del párpado. Para los que lleguéis en este momento. ¿Qué está haciendo Gemma? Pues Gemma está. Intentando. Parecerse. A Bini, 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 Bini. Porque es su novia. Ayer tuve un debate intenso. Sobre quién era My Bias. Y siempre llego a la conclusión. De que está entre. Chan Bini y Ban Chan. Pero. Nunca me puedo olvidar. De esos Minis. Ni de Lino. Y. Es que yo. A Hyunjin y a Feli. No los puedo hacer Bias. Porque yo los veo. Los veo juntos. Entonces no los puedo hacer. Mis Bias. ¿Sabéis? Eso es lo que me pasa. Es como. Pero si ellos. ¿Cómo te va? Si son pareja. Esto es bro. Tendría que hacerme Biaset de los dos. A la vez. Y eso es mucho trabajo. Chicas. Es que no lo sabéis. Bueno. Esta sombra lo que facilita. Es que se pegue la sombra en polvo. Problemo. Que tengo. Que con esta luz. Que la tengo en este lado. Seguramente me dejo un ojo diferente. Pero bueno. Eso ya lo sabéis. Yo solo os doy las nociones. Hemos hecho la cara al principio. Que como veis. No he hecho nada. Del otro mundo. Es solo ponerlo en práctica. Y ahora estoy oscureciendo los ojos. Empieza desde fuera. Una vez que tenemos la base. Vamos oscureciendo. Estoy yendo muy rápido. Creo yo. Porque claro. Del uso. Marca es la cuenca. Mirad. La cuenca. Es. Qué miedo. Me he clavado el pincel. Es lo que ellos llaman el double eyelid. El doble pliegue del ojo. Que nosotros normalmente. Cautásticos. Y demás. Lo tenemos. Hay muchos países latinos. Que no. Que hay mucha gente que no lo tiene. ¿Verdad? Vosotros tenéis el double eyelid. O sea. El ojo así como muy 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 muy. Marcado con doble pliegue. Porque yo me he fijado. A mí me gusta mucho el maquillaje. ¿No? Y la belleza de todo eso. Entonces me he fijado. Que. Hay países. De latinoamérica. Familia. Que tenéis. Como. Una especie de monolip. También. ¿No? De. Un pliegue nada más. En el ojo. O un segundo pliegue. Muy muy finito. Porque tenéis esto muy grande. Yo tengo los ojos pequeños. Pero muy zartones. Bueno. Esto. Es. El principio. ¿Qué os estaba diciendo? Ah. Pues eso. Que es Hyunjin. La foto que. Que subió. Que ha subido. Hoy. Hace un ratito. Pues él. Esta es una pareja avanzándose. Y parecen dos hombres. Y uno. Lleva el pelo rojo. Y el otro lleva el pelo. Sin color. Lo que se puede asemejar. A plateado. Porque. Realmente. Cuando tú pintas. En. En. En los medios que él pinta. En óleo. Hacer el plateado. Es como hacer básicamente. Pues que no. No haya color. ¿Vale? Entonces. Corregidme si me equivoco. Entonces. Hay un. En los teasers de Maniac. Es que somos. Somos la leche. En los teasers de Maniac. Eh. Hay una parte de los teasers. Que supongo que la conocéis. Y si no. Os la. Presento. Que. Hyunjin. Con el pelo rojo. Un poquito más alto. Y Feli. Un poquito más bajito. Y con su pelo plateado. Están frente a frente. Así. Nariz contra nariz. Y parece. Que es eso. Ese momento. Pero yo no lo sé. Nadie lo sabe. Vale. Ahora lo que cojo. Es un lápiz cremoso. Negro. Porque hemos dicho. Que al final. Que lo vamos a hacer negro. Sabéis que yo me hacía. El maquillaje. Este. Que me lo hacía everyday. Antes. En mi época. De universidad. Siempre he llevado los juegos ahumados. Pero. Más flojitos. No tan potentes. Porque realmente creo que me favorece. Lo que pasa. Que aquí. Ahora mismo. Me paso mucho día. Mucha parte del día en casa. No friends. No. No. No posibilidad de salir a calle casi. Así. Y ahora cojo. Un. Una. Un pincel. Con bastante consistencia. Esto. Yo estoy cogiendo uno de estos redonditos. Y lo que hago es. Difuminar. El lápiz. Hacia arriba. Bueno. Que han salido todos los teasers. Ya a los finales. Individuales. Que son estos de primer plano. Que están tremendos todos. La verdad. Me encantan. Se superan siempre. Por cierto. Ya me he pedido. Me he pedido. A Ali. 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 Me he pedido. No lo iba a hacer. Pero me he pedido. Las cartitas. Que os enseñé. En mi colección. En el vídeo. En mi colección. Pues. Las que no tenía. Las nuevas. Ya las sacaron. Y ya me las he pedido. Porque son tan chulas. Que las quiero tener. En mi colección. Como tenía ahí. O sea. Di una clase de inglés. Por. Pues así. Por internet. Y. A una familiar. Y me dio unos eurillos. Pues me lo he pedido. Me lo he gastado. En. En pedirme. Eso. Así que vendrán dentro de 25. 26 días. Por cierto. Ahora viene. El. El momento. Súper. Trabajoso. De Streaky. De Streis. Que hay que estar votando. En todos lados. Y hay que estar. Súper atentas. Porque. Además. En un mes. Ya se vienen. Los. Los premios. Las grandes actuaciones. La verdad. Es que vamos a estar entretenidas. Nos vamos a pasar bien. Eso sí. Esta vez. Con mucha pena. No me puedo comprar el álbum. Es lo que hay. Hay situaciones y situaciones. Y yo me río mucho. Pero no. No tengo para comprarme el álbum. Así que. Bueno. Ahora. Que he difuminado el lápiz para arriba. Coge una sombra negra. Quítale el exceso. Porque si no te pones un pegote negro. Ahí. Y vamos a empezar por fuera. Para. Fijarlo. Y para darle. Un toque más rock. Tengo las cejas reverdes. Reverdes. Pero es que no les hago caso. La verdad. O sea. Les diréis. Y por qué no te hacen la forma de las cejas. Porque es que es algo de lo que siempre he pasado. Y me da exactamente igual. Como las tengo pobladitas. Pues siempre he pasado las cejas. Pero bueno. Luego me las. Por lo menos. Ahora me las rellenaré. Para el maquillaje completo. Porque vamos a ser igual que él. Obviamente. Pero en versión novia. Pues los teasers finales. Resulta que el kanji este que usan. No es un kanji. El kanji. Es un kanji. ¿Cómo se llama? Lo de rockstar. La parte de rock. Significa joy. O sea. Que tiene el doble sentido de joy. ¿Vale? Entonces. En estos. Pequeños. En los teasers. Estos últimos que han salido. Les preguntan. ¿Qué es para ti? El joy. ¿No? ¿Qué significa para ti? El. Kanji este. No. Creo que no se dice kanji. ¿Sabes? Pero bueno. Mira. La gente es multitasking. Pero yo no soy multitasking. Yo si hago. Maquillaje. Como ven. Me pierdo más que un. Porque me focalizo mucho en una cosa. Y me desfocalizo de las demás. Bueno. Seguimos. Poquito a poquito. Con muy poca cantidad. Formando. Esta mega V. ¿Veis que es como una V? Yo hago movimientos. Para acá. Para acá. Y para acá. Para acá. Para acá. La V está aquí. Pi. 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 ¿Lo veis? Y lo voy agrandando. Según el tamaño de mi ojo. Y según me interese. Ahora volveré. A repasar la línea. Mía. Incluso creo que me la voy a pintar por dentro. Cosas que no hago hace mucho tiempo. Con lo buena que soy yo maquillando tío. Vale. El esmo que hay. Aunque yo lo dejaría así. Porque a mí los esmo que por debajo no me quedan tan bien. Me parece que me quedan como muy exagerados. Porque parezco realmente doy miedo. Parezco una rockstar. Es que aquí no se aprecia mucho. Pero tengo los ojos bastante. Tengo los ojos de un color muy raro. Es un verde que cambia a gris. A veces cambia a azul. Y a veces se queda sin color. Es una cosa extraña. Primero, Germán. Vamos a pintar la parte de dentro. Esto es un lápiz cremoso. Esto con un lápiz que no es cremoso no lo hagáis. Porque os lincháis el ojo. Vale. ¿Veis? Me lo pinto por dentro. Y... ¿Qué más? Ayer fue el último show de Lino. En el show show. Show show show. Show show show. Y se aparecieron allí. Fueron a verlo. Chan y Félix. Y le llevaron pastelitos. A los dos. A Lino y a... Yang Wu. Creo que es. Yang Wu. Yang Wu. Yang Wu. Que es de Ntisi. Que era el compañero de Lino. Hasta ahora es... Ah, me pincha el ojo. No pasa nada. Nada que no pase habitualmente. ¿Sabéis? Por dentro. Justo en la línea donde nacen las pestañas. Pero ¿por qué te pinzas el ojo? Ah, es que tiene un piquito el lápiz. Tiene un piquito el lápiz y yo me lo clavo en el iris. Porque claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Almeita? Vale. Ahí nos vamos acercando ya al Esmoki. Cogemos la brocha. Y vamos a embarronarlo. Hacerlo grande. Grande, grande. Pues le llevaron un pastel a Yang Wu y otro a Lino. Y Lino se hacía como que no quería llorar y que llevaba lágrimas artificiales. Llevaba lágrimas artificiales en el bolsillo. Hasta ese extremo, el gato nuestro Lino. En plan, joder, si hay que llorar y yo a mí no me sale, pues tendré que hacer el parísmo. Pepe. ¡Qué triste estoy! Tienes un pico. Aquí me falta un poco. Gemma, te estás pintando mirándote la pantalla así. Es que muy lista no estoy últimamente yo. No pasa nada. No me voy a preocupar ahora yo por la belleza. A ver, soy muy coqueta, ¿eh? Soy muy, muy coqueta, pero... Pero me quiero igual guapa que sin guapa, ¿sabéis? Bueno, voy a mojar un poco el pincel en la sombra negra, que es en polvo normal. Y vamos a hacer el efecto ahumado. El efecto ahumado es que no se quede un borde como supermarcado, sino como que se difumine un poquito. Tengo este más marcado que este. No pasa nada. Gemma, esto es en vivo y en directo. ¡Qué guapo estás, cariño! Que ven, te queda todo. Es que vamos a una fiesta ahora después. Una fiesta que se mecan las cosas. ¿Qué se llama? Rockstar, rockstars. ¿Qué color llevas en los labios, cariño? No le he dicho cariño a nadie en mi vida, ¿sabéis? ¡Never! Soy super negada para eso. No soy nada cariñosa. Lo tengo que decir. Aquí lo confieso. Públicamente. Que no soy nada cariñosa. No, no. Perdóname por los acentos, pero es que de vez en cuando me da por hacer un poco el canelo. No es algo que vayáis a descubrir ahora, ¿verdad? En serio, no tengo el sacapuntas. Me voy a tener que rajar el ojo ahí. Ala, pues ahora voy a usar eyeliner. Toma. Bueno, esto yo lo reforzaría con eyeliner. ¿Por qué? Porque siempre queda más dramatic. Entonces, ya veréis. Me voy a hacer la línea aquí. De la donde todos vosotros. En directo. Me la hago en el coche, así. Cuando voy de copilote, mi madre. ¡Loca! ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa por no tener... Como dicen, como se dice aquí, ni vergüenza ni miedo. Pues esto. Que tiras para adelante. Pues si me pinto... Me pinto la oreja, pues me la pinto. Tengo una personalidad muy curiosa, ¿eh? Lo mismo. Me da miedo cualquier cosa... Que soy súper lanzada para otra. Esa es mi personalidad loquita. Tengo dos vertientes muy, muy marcadas. Mirad ese moqui, ¿eh? ¿Qué me decís de ese moqui, tío? ¿Qué me decís de ese moqui, tío? No lo recomiendo para nada. Esto ya va cogiendo forma. Voy a usar mis pendientes. Porque va mucho con la estética. Porque ellos han usado estética medieval. Y los tengo sin estrenar. Esto me lo he regalado mi mami. De Bershka. Me toca hacer los labios también. Es que todo hablar sola es un poco extraño. Aunque siempre la voy sola. Dios mío, ¿qué hago? Ah, bueno. ¿Qué voy a grabar ahora? Voy a grabar la reacción al Skis Code. ¿Qué falta de la cocina? Y... Aunque no sé para qué lo grabo. Porque no os gusta mucho, ¿eh? No lo veis mucho eso. Y... Mirad qué chula da. Con mi novio. Soy con mi novio. Honestamente, no sé por qué me veis. Pero... Yo muy feliz. Gemma, hacemos esas cejas, ¿eh? ¿Vale? Porque es que la verdad... Que así cuando te maquillas fuerte... Ah, me falta... Pues si me falta todavía... El... Madre mía. Ay, no, no os caigáis cositas. Me falta el... La... La máscara de pestañas. Bueno, voy a unir esto con esto. O sea, el puntito del eyeliner con el final del ojo con sombra negra. Bueno, esto se basa básicamente en conocer un poco la forma de tus ojos y darle ahí caña. Colorete bonito. La que estoy guiando yo por aquí... No tiene justificación. Los labios. Que algunas me preguntáis. Atención, que no lo pienso de repetir. La verdad es que me da igual repetirlo. Oye, qué chulos son los pendientes. Bueno, me encanta la estética que han cogido para este... Es que me mira. Me mira como los ojos. A ver, él lleva un tono como rosado en los labios. Mis labios de por sí son rosaditos. Entonces... Veis lo cuidadosa que soy. Me hago súper overline. Con un color que es prácticamente el color de mis labios. Un pelín más oscuro. Este es muy chulo. Por si lo queréis saber, os digo. El... De NYX. Estos son... Salen muy bien de precio actualmente. Es el NYX Sweat. Número... Lavender en Lace. Número... Eso no es un número. Pero bueno, es este. Le baja un poco el tono a mis labios. Que son un poco rosados. Y me voy a poner... ¿Tú qué llevas? Un poco de rojo. Me lo voy a extender. Para darle un poco de tono. No me quiero poner los labios rojos. Porque todavía parezco la de... La de gris. And a man in love. One, two, one, one. Uh, uh, uh. How nice. I wanna be... All yes to see. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Esto es brillo. Vale, vamos a hacernos las cejas Y vamos a ponerle la máscara de pestañas No os asustéis por cómo me pongo la máscara de pestañas Que a todo el mundo le pasa un poco Uso todo producto barato, barato, económicos Por eso os he dicho que iba a hacer el esquizco Y ahora que estoy así ya Os quiero grabar una cosa que encontré ayer Una información muy chula Que tiene que ver con las relaciones sexuales Y Mira Es una maravilla esta máscara 3 euros, vale Puedes hablar de las relaciones sexuales Que es lo que pasa Realmente De diferente entre el hombre y la mujer Lo encontré ayer y dije Bueno, esto tiene que ver Pero vamos con nuestros chicos Y con las fans Y digo, mañana se lo cuento en un vídeo Información Muy valiosa ¿Ve? Esta máscara Maravilla, maravilla de la vida ¿Cómo me lo veis? Nos ponemos un poquito más de bronceador por aquí Voy a usar esto Voy a usar un Un poco de bronceador Todo esto de la conexión de My Crazy Que a mí me encanta Como blogger de belleza Y como amiga Que Como la sigo de hace muchos años Siempre Hemos Tratado He tratado De ponerme en contacto con ella Y nos hicimos amigas Al final Anunció mi libro Y todo en sus redes Si la seguís Más maja ella Este brillo que veis Es todo del producto ese Que os he enseñado De brillo ¿Sabéis? No tiene nada que ver con 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 Que yo tenga ese brillo en la cara ¿No? Eso es lo que hace el producto ese Dar brillo Bueno yo creo Que nuestro esmoqui Ha quedado perfect Que solo faltan las cejas Que las tengo enganchadas Las cejas no El lápiz al 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 micrófono Madre mía Madre Madre mía Vale Bueno si me Queréis seguir en el otro canal Cuento curiosidades científicas Y me quiero Quiero hacer un vídeo de Quispos Y quiero hacer varias cosas Lo que pasa es que Estoy haciendo un experimento ¿Vale? A ver si crece el canal Cuanto tarda en crecer Porque he empezado de cero Subo cosas muy interesantes La verdad Ya algunas de vosotras Estáis ahí Pero si os supo Suscribir sería guapísimo Me ayudaríais mucho Y nada Estoy viendo Porque he estado investigando Sobre youtube A ver como Poner en marcha Un canal Para arreglar este Básicamente Porque no quieren Que suba contenido De otras personas Entonces Tengo que meter Mucho contenido Novedoso Como esto Por ejemplo Una charla Maquillándonos Pero estaría más guay Que esto fuera En vivo ¿Verdad? No lo preferiríais Que fuera en vivo Que pudiéramos hablar Oh my Dambi 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 Bueno, yo creo que ya hemos conseguido el look Stray Kids de Rockstar. Podría hacerlo más, todavía más potente. Pero yo creo que así está muy bien. Capture time. ¿Lo veis? No veos. Esto va a ser nuestro maquillaje de boda. ¿Os gusta? ¿Qué os parece? ¿Creéis que vais a saber hacerlo? ¿Lo vais a intentar? ¿Ya sabíais? Mirad qué maravilla. Lo que voy a hacer es también subir un short, seguramente sobre este vídeo. Y sobre cómo ha quedado con fotos reales y tal. Y os voy a dejar abajo. Ya he visto el error. Bueno, porque yo puse un Instagram para estas cosas. Para este canal. Pero resulta que luego le cambié el nombre. Yo pensaba que eso no pasaba nada. Y le puse el mismo nombre del canal al Instagram. Pero... ¿Qué ha pasado? Que al cambiarle el nombre, el enlace que puse no funciona. No os lleva a la página. Entonces he estado poniendo un enlace en mi perfil que no os lleva a ningún lado. Ya decía, yo digo, nadie viene. Qué raro. Cuando por Instagram se puede hablar un montón. Y se pueden hacer muchas cosas. Bueno. Pues ya estaría. Este sería el maquillaje. El primer vídeo terminado. No sé si hacerme pecas a los Félix. O dejarlo así. No, venga, que estamos con Vinny. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os guste este. De verdad. Si os gustaremos más. Por ejemplo, podemos... Me podéis enviar fotos por eso. Por Instagram. O decirme, mira... Dios mío. Qué guay el maquillaje este. Que se hicieron para esta gala. Lo puedo replicar. Y a mí me encanta, ¿eh? A mí eso me encanta. Así que... Muchas gracias por ver este vídeo. ¿Cómo está pasando Vinny? Así en plan... ¿A qué te doy? ¿A qué te doy una lex? ¿Nene? ¡Un beso! ¡Dale like! ¡Suscríbete! Venga, quédate conmigo. Adiós.